...un misterio ahí, en un punto ciego que se va a revelar en este momento y vamos a ver a Lucía Lugarsky, ¿cómo estás? Mirá, ahí apareciste. Y ahí, pum, apareció. Me siento Mirta Alegra. ¿Cómo estás Lucía? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Contenta de cortar este viernes acá. Bueno, veníamos, te invitábamos para hablar de una película que se estrenó la semana pasada pero que por suerte, bueno, no sé si suerte es la palabra, pero la verdad, linda noticia que se pueda renovar salas, que podamos estar hablando de una semana más, que a veces con el cine argentino es difícil, ¿no? Como decir, bueno, una semana más, una semana más, dos días más, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, nada, está buenísimo. La verdad que, bueno, recién les contaba un poquito, estamos contentas, súper contentas porque es como que hubo, hubo como una cuestión así, como de la vieja Sansa. Sí, como de boca en boca y de sinergia. Entonces, como que hay mucha gente que me dio gracia que nos decían, empezaron a militar la película y empezaron a, bueno, una cuestión que se empezó como un poco como a viralizar y en red y ciertas organizaciones y instituciones y espacios que están vinculados con género y con masculinidades que nos están súper apoyando, que se interesaron por el proyecto y que también están acompañando esta comunicación. Y entonces hizo que, bueno, nosotras tratamos de acompañarla cada vez que pudimos ir a la sala porque se da una cosa como una reverberancia reinteresante ahí. Y la verdad que cuando no íbamos nos mandaban fotitos o cosas, la gente decía, che, esta sala es llena. Y casi todos los días estuvo a sala casi llena. Así que, bueno, sucedió eso, que entonces nos extendieron una semana más, pero a las tres de la tarde y ahora está sucediendo la peli. Y, bueno, en este momento. En este momento, no era tan consciente. En este momento se está proyectando. ¡Qué genial! Estos horarios me es más difícil acompañar, pero hasta ahora estuvimos atentando a estar y es como reinteresante también lo que pasa. O sea, una cosa medio de foro, ¿viste? Después de las pelis. A veces estas películas, bueno, esta es El silencio de los hombres, creo que no lo habíamos dicho. Y es un documental que propone como abrir justamente preguntas. O sea, más allá de que están respondidas en el documental, por lo menos por las personas que participan en algún punto, la pregunta siempre queda abierta para el que está mirando. Me parece que lo que logra manejar es algo muy de... No está bajando una línea justamente, sino abre a que cada uno cuente desde su experiencia personal qué le pasa con determinadas cosas. Y como son todas experiencias distintas y muy personales, después la gente se queda con, bueno, ¿y qué me pasa a mí entonces con esto? Lo podemos llevar al ámbito propio también. Sí, era muy interesante lo que nos pasaba. Nos llegan muchísimos mensajes después de las funciones. Por Instagram, por WhatsApp, mensajes que gente que reenvía, que le enviaron. Ah, qué lindo. Y de repente nos pasaba, personas que me escribían a la una de la mañana diciendo recién salimos de una pizzería, un grupo de amigas, estuvimos hablando. Uno que me dice, mi pareja se preguntó, mi pareja que es varón, se dio cuenta que nunca se había preguntado si no le gustaban los varones en serio y salió preguntándose sobre su heterosexualidad. Un amigo de mi viejo que se vino desde La Plata y a la también, a medianoche me escribió, me dice, respecto de la pregunta esta de ser varón, no solo no me la dice nunca, sino no sé si en la vida me la voy a poder responder. Como que, ¿viste? Es algo muy profundo. Sí. Claro, y es como muy interesante eso, como que yo iba viendo que se genera como una especie de efervescencia y también que toca puntos, como bueno, ustedes como decían, o sea, por un lado están, digamos, mi padre y mi hermano que son un poco un puntapié para pensar ciertas cuestiones e inquietudes, problemáticas, experiencias de la masculinidad y de los mandatos masculinos, pero después se abre a una diversidad grande de varones y evidentemente en esos recorridos y experiencias hay como mucho lugar para que distintos varones y distintas personas que no solo son varones, se identifiquen con alguna de las preguntas, de las experiencias, de las confesiones, entonces es como que por distintos lugares. Una señora salió y me dijo, yo nunca tuve estas conversaciones con mi padre y otra señora salió y me dijo, quiero ir a hablar con mi hijo sobre cosas. Bueno, ¿te esperabas así algo que pueda calar algo en el público desde ese lugar? ¿Lo hiciste esperando poder lograr eso o lo hiciste esperando otra cosa y esto está pasando, no sé, de esta manera? Yo soy muy de hacer sin esperar nada, o sea, como no, me cuesta mucho proyectar, creo que si hubiera proyectado mucho, no quiere decir que lo haga con ingenuidad, pero creo que si hubiera proyectado demasiado lo que quiero, digo, hay algo que te condiciona demasiado respecto de lo que vos además y hipotetizás respecto de lo que puede suceder, que es mi primer película, qué sé yo qué va a pasar con eso. Y aparte, dependiendo de las voces de tantas personas a las que saliste a tomar como interlocutores, si le pones demasiado, una línea muy clara a dónde querés llegar, terminás encorsetando lo que puede pasar en ese encuentro. Exactamente. Entonces, por un lado, sí soy consciente, muy consciente, y la película lo es, de que no quise nunca estar clausurando los testimonios o estar yo resolviendo las incomodidades que la película planteaba, porque me parecía que creo que sí, es lo que ahora veo que pasa, que esas incomodidades, hay una amiga que se fue y me dijo que se fue descompuesta. Pero, o sea, me reí un montón, lloré, pero me fui descompuesta. Bueno, entonces digo, como que hay ciertos lugares donde toca fibras, que para mí son absolutamente desconocidas y sorprendentes, pero por supuesto que no, no sabía lo que iba a pasar. Es más, yo les digo, bueno, lo hablábamos hace un ratito un poco, pero yo tenía bastante miedo, a ver, es un tema delicado para plantear desde una mujer que se concibe, se identifica con, digo, feminista, y yo tenía mucho miedo de tener muchas críticas respecto de por qué vos le estás de nuevo dando lugar a los varones, donde es como, claro, la aliada. No sé cómo, digo, realmente... Aparte te podían dar de los dos lados, tipo, de un lado... ¿Por qué vienes también a hablar de los tipos? ¿O por qué esta feminista habla de los tipos? Bueno, que ya no, o sea, hubo una panata que sacó Mariana Carvajal en Página 12, que estuvo buenísima, se viralizó un montón, y me gané haters. Yo, que soy una persona absolutamente anónima en el mundo, de repente empecé a coleccionar haters que me decían que yo era una resentida, que mi padre me debería haber tratado muy mal en la infancia, y yo me da, que era seguro que era torta frita. Por supuesto, desde ya. Por supuesto, por supuesto. Y me da gracia porque yo decía, claro, bueno, ahí viene, ¿no? Y sin embargo la película, si vos la ves, porque estas personas claramente solo vieron un recorte, va por otro lado que tiene que ver con un espacio de diálogo y de escucha, como decir, che, realmente la inquietud de la película era, ¿qué está pasando con los varones cis, con los varones trans, con los varones hétero, no hétero? ¿Qué cosas, qué inquietudes, qué les está rondando, qué los atraviesa también, ¿no? ¿Qué pueden registrar, qué no, qué está como ahí, como por salir? Pero tiene mucho que ver con destapar esos silencios, digamos, como ir hacia esos lugares, pero realmente abrir el espacio de escucha, ¿no? Porque si no, es como que es medio engañoso también. Total. Y vos nombrabas justamente algo que me parecía muy interesante de cómo está armado en la peli, que es, tenés un elemento que es muy personal o mucho más cerca tuyo, que son tu hermano y tu padre, que se prestan a formar parte de esto, y que hay ahí toda una reflexión que tiene mucho que ver con revisar la infancia, ¿no? Por ejemplo. Pero después está todo lo otro, que es como más colectivo, más social, más abierto. ¿Cómo fue ese diálogo? ¿Cómo surgió? ¿Surgió de entrada la idea de ir por el lado de tu familia y se abrió o cómo fue? No, surgió al revés. ¿O es que es loco eso? Es muy loco eso. Y cada vez me doy cuenta más ahora, cada vez me doy cuenta lo loco que es cuando lo cuento. Porque en realidad, claro, ahora yo ya estoy más casada en este momento con el proyecto final, pero cuando tengo que pensar en la génesis, no, el proyecto nació mucho más desde esto, desde los feminismos, empezar a preguntarme y a preguntarnos colectivamente como todo esto que nos está atravesando y que estamos replanteándonos en nuestros lugares, en nuestros roles, nuestras limitaciones por identificarnos en el género de las mujeres o de las disidencias y todos los lugares que nos fueron coartados o los que nos cuesta un montón llegar. En términos sociales, en términos personales, en términos afectivos, en términos diosexuales, en un montón de términos, ¿no? Pero que los venimos socializando un montón desde hace mucho tiempo y construyendo otros relatos, otras narrativas, otras experiencias, peleándolas. Y desde esos lugares muchas veces me encontré con amigas, con compañeras preguntándonos, chiqui, ¿los varones qué onda con todo esto? Como, ¿qué les pasa? Se les está preguntando algo, no se están preguntando nada, no les incomoda nada. O sea, que les incomoda nuestros nuevos lugares, eso es claro, pero hay algo de eso que se les mueva. Entonces, como que a partir de todas esas preguntas empezamos a indagar, investigar, etcétera. Y, bueno, la peli se postergó por una cuestión de pandemia al comienzo de la peli para ser filmada, que íbamos a filmar todo con varones desconocidos y no iba a estar ni la implicancia biográfica, ni mi familia, ni mi voz, ni nada. Y en ese tiempo hice un laboratorio de guión y dirección en la DAC. Y, bueno, como que ahí insistía con las compañeras y las profes la pregunta de cuál era mi implicancia, mi punto de vista. Y yo ahí justificaba con cuestiones que yo identificaba en mi familia, ciertas motivaciones que yo veía, ciertas cosas en que está. Pero se los contaba más en términos anecdóticos. Y ellas insistían diciéndome, esto tiene que estar. Y yo les decía, no va a estar esto. Bueno, terminé el taller diciendo, esto no va a estar. Y los tres meses siguientes me dediqué a investigar sobre la familia. Encontré estos archivos, videos, empecé a charlar con mi hijo y mi hermano. Y ahora son el punto de partida. Y en un punto me siento, creo que es más expuesto, pero me siento más cómoda, porque siento que también es más franco el lugar desde el cual parto para contar y para preguntarme lo que me pregunto. Yo creo que le agrega un montón de eso, ¿no? Como en vez de estar en un lugar medio de observador no participante y que todos los demás hablen, hay algo de, esta también es mi familia hablando y yo se los pregunto a ellos, ¿no? Y creo que le da una vueltita más que está muy buena. Sí, hay cosas que me dan un montón de pudor inicialmente. Ni hablar, de poner mi voz. Físicamente yo le dije al camarógrafo, que es un gran amigo mío, le dije, no me filmes porque no voy a aparecer. Y las dos veces que aparezco las robó. Son veces que están robadas. Están robadas, digo, como que fueron todos esos procesos en los que yo de alguna manera, mismo el campo de mi infancia, como que hay lugares que para mí fueron todo un trabajo a lo largo de mi vida. No sé, como verbalizar esto, que yo vengo de una familia de campo, de una familia como de lo que implica, etcétera, etcétera. Digo, fueron como todas cosas que para mí fueron, bueno, digo, hay algo de los pensamientos y de las creaciones situadas de decir, yo estoy acá, soy esto, hablo desde este lugar. Pero también abrir el juego, porque si no nos íbamos a quedar en una cuestión también como de problemáticas de clase. Y para mí un poco la idea fue como justamente abrir y darte cuenta de que hay ciertas cuestiones que, por ejemplo, estaban enquistadas y que tenían como una, estaban revestidas de esto, de la cuestión, por ejemplo, entre mi viejo y mi hermano, de el campo, ¿verdad? Que era la empresa. Pero en otras familias, el laburo, la profesión, el oficio, ya sea ferretero, encargado de edificio, camionero, pese igual. Y en general van de los varones a los varones. No van de las mujeres a las mujeres o de los varones a las mujeres. Como que, digo, son transversales de alguna manera. ¿Y cómo fuiste encontrando, en ese camino como inverso, pero digo, ¿cómo fuiste encontrando a las personas que iban a participar y que en algún punto me imagino que hay algo muy difícil, que es preguntar cosas que habiliten al otro? Por un lado, reflexionar o decir algo que los pueda exponer o ser 100% sincero o mentirte totalmente. Pero digo, una persona que se banque esa situación, ¿cómo fuiste teniendo esos acuerdos para poder filmar con esas personas? Son personas que, de alguna manera, eran allegades por distintos lugares, más o menos cercanamente o amigues de amigues o, por ejemplo, Emma, que es el chico trans que está... Él fue alumno mío en un bachillerato popular donde yo daba clases a un taller de cine y siempre me había quedado... Nada, había tenido un vínculo afectivo con él grande y siempre me había... Bueno, y fueron como... Pero eran como personas, pero digo, no eran personas súper cercanas. Y sí, lo que empezamos a tener fue encuentros. O sea, encuentros, charlar, charlar de la vida, después charlar de si efectivamente quizás tenían ganas de participar. Nos encontramos con muchas personas, en realidad. Antes los protagonistas también iban a ser otros, otros se fueron por pandemia. Uno iba a ser Beltrán Jorisberger, que es un activista gordo, bueno, es un genio total. Digo, fue cambiando, fue todo un proceso de investigación largo que hicimos con Silvina Morbillo, con la productora periodística, y eso fue hasta que hubo un momento que también lo que queríamos era no mostrar distintos tipos de hombres, no, para nada, todo lo contrario, pero sí abrir a esa diversidad, ¿no? Como de repente poder que esa paleta se pudiera ir como multiplicando y abriendo y poder identificar distintos conflictos. Y a medida que fuimos tomando confianza, sí yo muchas veces antes de filmar, les preguntaba, che, ¿sobre esto se puede hablar? Che, ¿sobre estas cosas te puedo preguntar o no? Ese tipo de códigos los teníamos antes, como que yo no indagaba en lugares donde, digo, y hay ciertas cosas que también fueron como allanándose y ablandándose a medida que íbamos filmando. Hay cosas que filmamos que a mí me parecía que eran demasiado, que era exponer demasiado a los protagonistas en ciertas situaciones que eran innecesarias o quizás revictimizar ciertas. Y entonces hay cosas que yo decidí que no vayan. Digo, digo, hubo como un cierto cuidado también, más allá de que ellos nunca vieron ningún corte, nadie, ni mi viejo, ni mi hermano, ni nadie. Es muy difícil mostrar cortes del proceso a los protagonistas. Es más, yo creo que si les hubieran mostrado en el camino se hubieran pegado bastantes sustos. De hecho, todos fueron al estreno de la película súper asustados. Asustadísimos, claro. Súper asustados. Primero no se acordaban lo que habían dicho. Nada. Fantástico. Pero está bueno eso. Está buenísimo. Sí, sí, se sorprendieron un montón. Y además se sorprendieron mucho cuando vieron esa estructura coral que tenía la peli, cómo sus historias dialogaban con otras. Y eso como que fue como muy... Sí, mi viejo y mi hermano, no podían creer. Era como que nunca habían imaginado que esa iba a ser la película. Pero algo que me alegró fue que así como llegaron con muchísimo miedo y con ciertas reticencias. Había habido algunas notas que de repente a alguno le habían molestado porque había habido notas de periodistas que habían hecho sobreinterpretaciones de ciertos roles de ellos. Y que ese tipo de cosas que suceden. Y entonces como que yo tenía un susto tremendo. Sobre todo por ellos, digamos. Y bueno, y hoy están remilitando la peli. Y ya van a su grupo al club de fútbol para que vaya a ver la peli. O de repente van a hacer notas. O como de ellos, yo les dije, chicos, cuando tipo, si ustedes quieran, hacemos notas juntos, ¿entendés? Porque me encanta que ellos puedan participar y yo lo estoy hablando por ellos, digamos. La vez, el otro día fuimos a Té Pública y fue hermoso. Fuimos con uno de ellos y le preguntaron un montón de cosas a él y para mí, tipo, era súper rico. Además, yo escuché cosas que no me imaginaba o interpretaciones de él de la película. Seguro. Está buenísimo. Como que modifica para... O se peleaban para siempre. Claro, para siempre. Sí. O pasa esto que está buenísimo. Y sabés que dentro de los distintos registros que la peli tiene y pensando en esto de esos diálogos y esas conversaciones con estas personas, pensaba en esta inclusión de esos mensajes que aparecen, ¿no? Como esas voces en off que tienen a veces que ver con eso, con cómo les pegó grabar determinadas cosas o cómo fue armar determinados momentos. ¿Cómo fue que decidieron terminar incluyendo ese material como parte de la peli? Es reinteresante esa pregunta porque yo siempre sentía que la película era más todo lo que pasaba entre ir a filmar y volver que lo que se filmaba. En muchos aspectos. Cuando apagábamos la cámara había conversaciones del equipo con los protagonistas que eran increíbles porque el equipo era mixto y a los varones que estaban filmando les pasaban mil cosas. Segura. O ellos me contaban una anécdota y sucedía esto. Tanto con mi familia como con los otros protagonistas. Y me parecía que había algo de esa textura que habla sobre estos procesos documentales, sobre lo que les pasa internamente a ellos con este proceso de exponerse. Y a la vez lo que les detona más personalmente en sus vínculos de amor. Y entonces como que yo un par de veces le había dicho yo me los había dejado como mensajes destacados y un par de veces le dije al montajista le digo che, yo tengo unos audios que son re lindos donde no sé qué, ahora te los hago escuchar y digo no sé, capaz que de alguna manera pueden estar. Y me dice Lu, tienen que estar. Todavía le empecé a pedir permiso a cada uno de los protagonistas y le dije che, puede ir este, puede ir este. Y nada, y ahí se fue armando este diálogo y el otro día charlando con Andrés Arbit que es uno de los fundadores de Privilegiados que es una cuenta que trabaja, investiga mucho y se problematiza mucho sobre temas masculinidades. Él me dice que eso le sorprendió porque me dice cuando nosotros hacemos los talleres y los encuentros yo me voy de ahí y me empiezan a llover mensajes de todo lo que no se animaron a decir de lo que les pasa. Entonces los audios esos de WhatsApp me hicieron acordar mucho de los mensajes que a mí me llegan y bueno, es parte de ese proceso de lo que se abre de lo que se puede decir en colectivo y lo que de alguna manera necesita un cierto grado de confianza y de intimidad. Sí, y también a veces de tiempo posterior porque tiene que ver por ahí con quedarte pensando en eso o bueno, es lo que pasó después de... De decantar. Claro. Sí, sí. ¿Cómo era el recorrido de las preguntas? Porque mencionaste un montón de cosas que podían entrar y que eran disparadores o cosas que podían... No sé, digo, me parece que de cada cosa podía hacerse una película sobre ese tema en específico. Digo, no sé, los roles de cuidado, identidades, sexualidades, un montón de cosas que cada una podría explotarse. La violencia. y cada una podía explotarse en sí misma. Y acá, bueno, agarraste un pedacito de cada pero lograste generar una noción de estructura, una idea de esto es una unidad por más que sea coral, por más que a este le preguntamos de un tema y a este de otro. Digo, ¿cómo fuiste trabajando con eso para que no se te abra demasiado? Es reinteresante esa pregunta. El primer corte de la película que duraba dos horas cuarenta y cinco, yo salí casi llorando de la isla y dije, yo no sé cómo se me ocurrió a mí que esto podía ser una película. Te juro. Dije, no, 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 yo voy a hacer un corte, se lo voy a entregar al Inca y le voy a decir que ya está. No sé cómo se me ocurrió que este desguace podía ser una película. Lo que fuimos encontrando es, bueno, sin duda cuando hubo un recorte de quiénes eran nuestros protagonistas ya había una idea de, aunque son muy diversos, de ciertos puntos de encuentro o de desencuentro y de relación a partir de esa asociación o disociación o contrapuntos, ¿no? Y las preguntas, nosotras hicimos con Silvi, pensamos como 20 preguntas más o menos que luego las cotejamos con varones y ellos nos ayudaron a pensar de qué modo estratégicamente eran las mejores maneras de hacer la pregunta. Sí, fue espectacular porque nosotros en un momento dijimos che, nos dimos cuenta somos minas haciendo preguntas de varones no sabemos si se van a animar a responder ninguna entonces de repente hubo un par de amigos que les dijimos che, ¿qué les parece o qué les parece que estaría bueno sumar o si hay alguna pregunta que la preguntarían de otra manera? Y nos tiraron un par de tips las modificamos y esas fueron las 20 preguntas que le hicimos a todos los protagonistas y a todos los 20 y pico entrevistados de la peli y una vez que esas preguntas estaban empezamos a vincular las preguntas también con las problemáticas que de alguna manera los emergentes problemáticas o situaciones emergentes de los protagonistas entonces hay un montón de cosas hermosas que eran por ejemplo los juegos de la infancia de ellos un montón de cuestiones que quedaron en el tintero porque se nos caían de la estructura de la peli que tuvimos que resignar a pesar de que nos encantaban y entonces fueron ahí como que de alguna manera los emergentes que nosotras encontrábamos especialmente después lo empecé a trabajar mucho con Nacho el montajista que se desprendían de la peli que de alguna manera pedían las problemáticas y las situaciones de los protagonistas de la peli son los que de alguna manera dijimos en un momento bueno están estas unidades está el tema de la sexualidad está el tema de los miedos está el tema del afecto entonces como que fuimos identificando como algunos nudos que eran por los que fuimos como transitando abriendo y cerrando como que en ese parece como un ADN y un poco eso fue lo que nos fue estructurando y lo que logró o sea yo creo realmente yo y quienes hicimos la película y el montajista de que toda la o sea quedó un material maravilloso para mí de todas las entrevistas de estas corales y que para mí tienen que en algún momento querría hacer algo con eso porque para mí lo mejor quedó afuera porque de alguna manera necesitamos que eso sea funcional en la estructura de la peli entonces hay anécdotas maravillosas riquísimamente contadas súper emocionantes y nada había un tiempo que no nos podíamos dar y entonces eso como que creo que en algún momento voy a hacer algo revisitar ese material sí, sí, sí que va a ser otra cosa pero sí de alguna manera fue como traccionado por esas problemáticas más nudo que aparecían por los protagonistas y que nosotros también queríamos recordar en muchas escenas que hemos filmado que no quedaron pero bueno teníamos como que anclar en ciertos nudos y decidir decir bueno nos casamos con estos cuatro o cinco temas que va a atravesar la película y lo otro lloraremos un rato y después se pasará y después se pasará nos olvidaremos bueno Lucía la verdad es que se nos ha pasado un poquito el tiempo pero recordanos por favor si tenés alguna idea de las fechas nuevas de algo más que puedas contarnos de dónde vamos a ir a ver la película quien esté escuchando y diga bueno se me pasó la primera semana y quiero ir a ver bueno ahora estamos en una segunda semana en el Gomont a las 15 horas hasta el 30 hasta el 30 de agosto inclusive luego de fechas que tenemos confirmadas vamos a estar los sábados de octubre a las 19 horas en el CSK excepto el sábado de elecciones que ahí tenemos como algo lindo que empezamos a armar conversatorios con invitados distintos cada fecha y va a estar re lindo eso y estamos tratando de armar alguna fecha bastante pulenta entre 3, 4 no instituciones como agrupaciones quizás en septiembre pero bueno eso se está pensando y después estamos ahí saliendo a dar vueltas en el país vamos a estar en Santa Fe con Salas Inca en Córdoba ahora voy a estar en La Plata bueno ya tenemos unas cuantas provincias de Palabra así que vamos a hacer ahora la rutita más federal excelente excelente bueno Lucía la verdad gracias enorme por haber venido un gustazo un gustazo la película es hermosa es buenísima así que espero que les vaya muy 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 bien gracias chicas un gustazo estar acá la verdad muchas gracias qué lindo bueno vamos a vamos a hacer un corte dale vamos a hacer un corte y nos vamos escuchando los Ramones Merry Christmas Merry Christmas I don't want to